Amigos de YouTube, ¿cómo están? Miren, pues en esta ocasión estamos aquí con el presidente municipal de San Luis Río Colorado Sonora. Muy amable en atenderme para todos ustedes aquí en mi canal. Gracias, gracias por los que están suscribiendo. Ahí vamos, ya vamos haciendo un grupo mucho más grande. Recuerden que parte de la idea de este canal es poder resaltar las cosas que tenemos en San Luis Río Colorado como prioridad. Y de ahí pues las cosas que nos vamos encontrando cuando vamos a algún otro vecino estado. Pero realmente esa es parte de la idea, ¿verdad? Resaltar nuestro San Luis Río Colorado para todo el mundo. Recuerden, hay gente que nos mira de primera mano a Estados Unidos, ¿no? Los Ángeles, Phoenix, que de ahí recibo muchos mensajes. Y de ahí, la verdad, viendo las encuestas me motiva y me emociona que gente de Perú, Costa Rica, de Argentina, Guatemala, El Salvador nos mandan saludos. Bueno, pues ahí estamos y les voy a pasar esta breve entrevista con nuestro señor presidente de aquí, del municipio de San Luis Río Colorado Sonora. Gracias, gracias por darnos esta oportunidad de estar aquí con usted. No sé, algunas palabras de bienvenida. Antes que nada, muchísimas gracias por permitirme de estar en tu canal. Por supuesto que siempre es un gusto, como bien lo mencionas, estar en comunicación con tanta gente, no solamente de tu municipio, sino también de todas las ciudades que están alrededor de San Luis Río Colorado. Y poder comunicar lo que aquí sucede, lo que aquí se realiza, lo que aquí hay, para que también nos visiten aquí en su casa, San Luis Río Colorado. Y también, como lo he mencionado, en otras partes de otros países de Sudamérica, por supuesto que también poder, Centroamérica y Sudamérica, poderles saludarlos. Que sepan en dónde está San Luis Río Colorado, está exactamente casi en el punto más al norte, casi, más al norte que se encuentra en la República Mexicana. Y digo casi, porque solamente los algodones que está aquí a un costado de nosotros a 20 minutos, es el punto más norte que tiene México en la República Mexicana. Y colindamos exactamente en donde está el punto entre Arizona, California, Baja California y el estado de Sonora en la República Mexicana. Ahí está el dato. Bueno, mi primera pregunta, ¿quién es Enrique Reina? Gracias, pues la verdad, yo soy un afortunado, primero que nada, pues por tener vida y estar tratando de dejar huella en cada momento que uno realiza. Yo soy hijo de Héctor Enrique Reina Rivera, mi papá que me pasa en casa hace 5 años y mi mamá María Elena Lizárraga Ortega, ambos originarios de Pitiquico, Sonora, un municipio que está aquí cerca. Sonora, son unos 150 kilómetros. Me llevaron a nacer allá, pero siempre he vivido aquí en San Luis Río Colorado. Aquí en San Luis Río Colorado. Me ha tocado desde aquí desarrollarme en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria, y asistir a mis estudios de universidad aquí a Mexicali y Baja California. Ah, todo de aquí. Todo en esa época. Y nos permitió crecer con una niñez muy sana jugando a los juegos que teníamos como tradición en esa época. Yo subí del 69, en el 69, ahora sí que relativamente, pues una época muy distinta. Muy distinta. También decirte que en el 93, termino la carrera de universitario, de ingeniero mecánico eléctrico, de ahí empiezo con algunas tareas. Ya había iniciado en el 86 con un negocio particular en elaboración de algunos productos de concreto. Luego los dejo más adelante. Pero en el 93, que termino la carrera, me invita el doctor Jorge Pedro González a ser candidato a síndico y buscar hacer equipo para que en esa mesa... Presidente municipal de San Luis Río Colorado. Bueno, primero que nada, a mí me gustó mucho la labor pública, la labor de poder hacer algo por una comunidad. La labor de poder tener las riendas de un municipio y tratar de dirigirla a un punto que muchas veces cree uno que es incorrecto o que está convencido que es incorrecto y que lo trabaja. Me tocó tener la... pues la fortuna, diría yo, la confianza de la gente de San Luis desde el año 2000 al 2003. La primera vez que fue alcalde. Y ahorita, la segunda vez que me toca ser alcalde, del 2015 al 2018. Las dos ocasiones agradecido siempre con la gente de San Luis por la confianza que nos dio y tratando de hacer algo con la ciudad, con el ánimo de que las ciudades que están alrededor de ellos quieren ver a San Luis. Y que las aquí vivimos nos permitan tener una mejor calidad de vida. Perfecto. Y ser, por segunda vez, alcalde es con el ánimo de poder hacer muchas cosas que uno ve que son posibles, tenerlas y realizarlas y que muchas veces se requieren de la voluntad. Señor presidente, algo que quiera comentarle a la gente de nuestro canal que nos miran fuera de... pues sí, de México, de San Luis. Bueno, decirle que San Luis de Colorado es el punto más caliente de la tierra. Es el punto que hay mucha gente de donde sea. Es un lugar que se ha construido con puros mosaicos culturales, con puros mosaicos regionales. Tenemos personas de todas partes de la República Americana y también de algunas partes del mundo. Es una parte demasiado caliente. Llegamos hasta temperaturas de los 50 grados en verano. Y bueno, en inviarlo también, así como es muy caliente, también muy frío. También tenemos las temperaturas de 0 grados aquí mismo en este desierto. Es un desierto completamente. Hay dunas en esta área. Sin embargo, tenemos dos áreas naturales protegidas, que son un poco los municipios que tienen esta posibilidad. La reserva del Pinacate, que se encuentra parte en el municipio de San Luis de Colorado. Y la reserva del Alto Golfo de California, que también es otra área natural protegida. Que si bien lo revisamos, pues son temas demasiado importantes y que tenemos que difundirlos. Porque somos, aparte del punto más caliente, el punto más al norte, y dos áreas naturales protegidas como para poder observar un sinfín de bellezas que tienen estos puntos. Bueno, decirles que aquí en San Luis de Colorado, esperamos, ojalá tengan la oportunidad de visitarnos. Es una tierra muy cálida en su gente, siempre de brazos abiertos para recibir a tanta gente que nos visita. Es una tierra que fue fundada por puros, pura gente que vino de afuera, por puros inmigrantes, que después se convirtieron algunos de ellos en inmigrantes. Entonces, es una tierra que siempre está recibiendo con los brazos abiertos a la gente que nos visita. Ojalá tengan la oportunidad de darse un tiempo de visitarnos. Hoy tenemos muchos eventos por los cuales visitar San Luis de Colorado, que se den cuenta de exactamente la calidez de su gente, además de su temperatura. Nos despedimos de ustedes, antes de decirles que ojalá tengamos la oportunidad y que siempre estén al pendiente de este canal, con la finalidad de estar enterados de tanta información que se maneja de manera positiva. Bueno, pues gracias, gracias por estar ahí al pendiente. Ya miraron aquí la entrevista con nuestro presidente municipal. Espero que sea de su total agrado. Por favor.